Lunes, primero de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajador en casi todo el mundo. Los mercados financieros cierran sus plazas centrales y la mayoría de los comercios cierra por festivo, por lo menos aquí, en Alemania. Es un día de reivindicaciones también y de manifestaciones en medio mundo. Este año lo están viendo, los sindicatos en Indonesia piden mayor protección para los trabajadores. En Taiwán, estas son imágenes de allí, los manifestantes lanzaron tartas contra una imagen de la presidenta Tsai Ing-wen. Y en Turquía, manifestantes de izquierdas fueron arrestados tras intentar entrar en la plaza Taksim. Como siempre, en Europa también están planeadas grandes manifestaciones. En Francia, por ejemplo, se espera la aparición de los candidatos Le Pen y Macron en los actos de este 1 de mayo. Muchas cosas se han conseguido por el bien de los trabajadores en Europa, pero todavía quedan muchos, muchos países en todo el mundo donde queda mucho por avanzar.